¡Aplausos! Chicos, bienvenidos, me encanta verlos, verles las caras, todos llegan felices a la competencia, ¿verdad? Todo el mundo sanito, todo el mundo feliz, pero luego empiezan los retos. Quisiera que me dijeran, el género al que más le temes. Ok, al contemporáneo y al tango. Ok, ¿en tu caso? Ay, a la samba. ¿Por qué? Ay, porque la cadera no se me afluja. Necesito ayuda, mi teléfono es. Ay, señor, empiezan a decir, vota por mí. Ana Isabel, cuéntame, el género al que más le temes. Si supieras que, perdón, pero ninguno. ¡Oh! ¡Qué buena! Perdón. Acaban de empezar. Ya sabemos, en tu caso, corazón, ¿cuál es el género que más le temes? Yo creo que el tango. El tango. Sí. Es un baile muy sensual, donde se requiere de una compenetración con el bailarín ahí, una cosa de, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, veniste a preto, nena. Mi compatriota Gabriel, ¿qué dice? Yo estoy como que igual que Ana, pero al revés, o sea, todo lo contrario, a todos. Reggaeton, dale para abajo. Hay que darle mucho swing a eso. Y no, ¿saben qué? En realidad todos los bailes tienen mucha técnica, cosa que no estamos acostumbrados. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, es completamente distinto para nosotros. Perfecto. ¿Y el Caballero de los Rizos? Amigo, híjole, la salsa y el merengue, aunque tengo ganas, pero me dan miedito, porque nunca he bailado de manera profesional salsa y merengue. Lo que veo acá es que no es igual que en las bodas y esas cosas. Sí, sí, sí. Acá es así, con disciplina, como profesionales, pero estoy listo. Lo importante de todo esto, y lo puede decir el Chef Gizu, que como saben fue ganador de Mira Quién Baila, es la compenetración que haya con el bailarín o con la bailarina, quienes realmente lo vas a llevar en tu género. ¿Cuál es el que más le temes? Ah, yo creo que uno que no estamos tan acostumbrados a bailar, a lo mejor en una fiesta o algo así, que no es común. Yo creo que yo me iría por el vals. El vals. Sí, que debe ser un género como, pues no es común, no es algo que yo bailaría normalmente, entonces por eso como que me causa un poco de conflicto. Muy bien, y Ferdinando, que cuando lo presenté dije que había azúcar en la cintura, se voltó y me dijo, azúcar en la cintura. A eso es a los que yo le tengo miedo, a que me presentaran diciendo que sobra azúcar en la cintura. Habla después de los que le tengan miedo, compa. A todos y a ninguno, porque con todos voy a hacer el ridículo, entonces... Es a disfrutar. Sí. Yo sé que es difícil porque son ocho, pero quiero que todos hablen. ¿Qué es lo más difícil de una competencia como esta? Uy, lo más difícil yo creo es el no querer disfrutar. Ok. O sea, si no lo disfrutas, ahí sí se te va todo. Se va absolutamente todo. La verdad, todo se va. ¿Han tenido la posibilidad de ya conocer a los jueces? Pues los hemos visto en la publicidad, no personalmente, pero sí sentimos que hay mucha variedad. O sea, estará quien está juzgando la técnica, estará quien estará juzgando que será Isaac, me imagino. No sé, la parte artística que será Pau, me imagino. Y la parte del whole performance que será Rosaline. Entonces, qué susto. ¿Ya conociste a tu bailarina, Isabel? Eh, este año, yo no sé, se puede decir, hoy. Tenemos varios, tenemos varios bailarines. Ok. Bueno, eso es importante. No es solamente. La competencia, ¿no? Sí, no es solamente una pareja, dependiendo del género, por eso es que no le tengo miedo, porque es que tenemos unos duros bailarines coreógrafos, ¿verdad? Que nos están ayudando, que nos están enseñando, que nos están ahí con paciencia, así que yo creo que va a ser una temporada bien interesante por eso, porque no nos ven con un solo bailarín, sino nos ven ahí compenetrándonos en diferentes géneros, va a estar chévere. Me voy a acercar por aquí, porque voy a hacer una pregunta entre tú y yo, que nadie nos va a escuchar. Uy. Me imagino que ya han visto los ensayos de cada quien, hay alguien que veas como el fuerte contrincante, por ejemplo, para no ponerte ahí en tela de juicio de los varones, ¿a quién le ves ahí que tiene más azuquita en la cintura? Uy. 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 El próximo 9 de octubre a partir de las 8 o 7 centros no se lo pueden perder junto a Chiquinquirá Delgado. También se estrena como co-conductor Mane de la Parra. Ellos lo dijeron, los jueces serán el gran bailarín Isaac Hernández, Rosalind Saúchez y Paulina Rubio. Será una fiesta todos los domingos a las 8 o 7 centros por Univisión en los domingos en familia. Ellos son los participantes de... ¡Milicentro! ¡Milicentro! Ahí los tienen antes de que se lo encuentren en la calle. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te dice aquí voy saliendo del ensayo?